Ámbar, te pregunté algo. ¿Tú estás con los sliders? Sorpresa. ¿Qué? ¿Neta te fuiste con los sliders? ¿Ustedes de verdad se pensaron que yo me iba a quedar de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada después de que me sacaran del equipo? No, yo no puedo creer. ¿Se pensaron que era mi única opción? Solo quise irme. Ustedes me sacaron del equipo. Así que lo lamento muchísimo, pero van a tener que atenarse a las consecuencias. ¿Tampoco te importan tus amigos? Es un chique, ¿no? Bueno, ¿sabes una cosa? Tenés razón. Ya no somos más tus amigos. No. Encendíaste la pista. Nos engañaste a todos. Y ahora esto. ¿Hasta dónde querés llegar? No, no, no. A ver, espérate. Creo que estoy entendiendo todo. Si tú todo este tiempo estuviste con los sliders, eso quiere decir que tú copiaste nuestro paso. Sí, no lo puedo creer. ¿Por qué hiciste eso, Ambar? No lo puedo creer. No me importa lo que me digan. No me interesa nada. Lo único que quiero es ganar la final de la Roda Fest y voy a hacer todo lo posible para lograrlo. ¿Sabes? Que me duele muchísimo escucharte hablar así, Ambar. Pensé que verdaderamente te vas arrepentida. Ay, no. Ay, no, 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 Lunita, por favor. No me sigas hablando de eso y no me pongas esa cara porque me voy a alargar a llorar. Estoy hablando en serio. Me voy a partir el corazón. Cuando me echaron, ninguno de ustedes me ayudó. Ninguna de ustedes hizo nada. Así que prepárense. No tienen idea de lo que se les viene. Ay, chicos, ¿por qué me ponen esa cara? Yo les avisé a ustedes y a Juliana que sacarme del equipo les iba a costar muy caro. Bueno, ya saben qué. Nos vemos en la final. Y que gané el mejor. Y no hay dudas de que eso vamos a hacer nosotros. Nos vemos. No puedo venir. Soy Luna en Disney Channel.